Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os puedes enseñar a cómo hacer que siempre sea de noche Entonces para ello básicamente lo que tendremos que hacer es poner el tiempo de noche barra time set midnight, de acuerdo Y básicamente una vez sea midnight, es decir que la luna estará ahí arriba Lo que vamos a tener que hacer es usar el game rule barra game rule, vale Y tendremos que poner do daylight cycle false, vale Lo ponemos en false Y de esta forma lo que haremos es que el tiempo no avance Como veis la luna no se mueve y básicamente es gracias a este game rule Entonces de esta forma nosotros tendríamos permanentemente nuestro mundo de noche Así que nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo Si es así dejad un me gusta y nos vemos en futuros vídeos